Y bueno, el 15 de septiembre tuvimos la oportunidad de dar el grito ahí en Valkirico, en Tlaxcala. Todo estuvo de maravilla y esto es parte de lo que vivimos. ¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva José Fortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Abajo y mueran los malos gobiernos! ¡Abajo y mueran los malos gobiernos! ¡Que mueran! ¡Viva! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva! ¡Que viva Banquirico! ¡Viva! ¡Que vivan los mexicanos buenos que somos mucho más que los malos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué bonito! Ya estoy preparado para ir al Zócalo. Se salió bonito, fíjate. Te faltó decir, viva Imagen Noticias con Francisco Céa. Vivan mis compañeros Marlene, Quique y Cristal. Ya vete enfilando, ya empecé la campaña, ya saben, sus apoyos, sus credenciales de elector. Claro que sí, cuentas con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, ya estamos aquí de vuelta con ustedes.